... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...el Grupo Municipal Popular dice que no tiene conocimiento a día de hoy... ...sobre el pliego de recogida de residuos sólidos y el estudio de viabilidad económica... ...considerando que ante la magnitud e importancia de este pliego... ...deberían de tener en cuenta las propuestas de la totalidad... ...de los grupos municipales del Ayuntamiento. Con esto se viene a demostrar desde el Grupo Municipal Popular... ...que desde el Grupo de Gobierno siguen ignorando al resto de votantes... ...y la participación del Grupo Municipal a la hora de aportar ideas... ...para mejorar el pliego de recogida de residuos sólidos... ...por lo cual presentan desde el Grupo Municipal Popular máxima preocupación. Dicen que lo que tienen que hacer es trabajar para que los medinenses... ...puedan mejorar cuanto antes su calidad de vida. Ayer en el debate de Telemedina, Canal 9, los políticos de Medina... ...hablaron precisamente sobre ese pliego de residuos sólidos. Lo único que queremos es leernos el pliego y poder realizar las aportaciones... ...que creo que cuando se hizo la contratación también de la limpieza viaria... ...de Medina del Campo se tuvo contacto tanto el Partido Popular... ...como el Partido Socialista para realizar una serie de aportaciones... ...me acuerdo, los antiguos concejales que estaban estuvieron hablando de la maquinaria... ...incluso del número de empleados que se podía hacer por el número de habitantes... ...y todas estas cosas. Bueno, pues es simplemente poderlo leer, poder ver si se puede hacer alguna aportación. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de contenedores podemos, a lo mejor, aportar alguna de las sugerencias... ...por cosas que vamos viendo, como cualquier vecino lo puede ver, bueno, pues ver si están en ese pliego. Lo mismo ya, oye, ojalá lo tengáis a todos recogido. Lo que pasa es que nosotros estamos preocupados y no me extraña que el Partido Popular haya hecho... ...ese comunicado, pues porque se nos acaba automáticamente si la mancomunidad... ...imagino que con los plazos, más o menos, estoy calculando que en el mes de octubre... ...calculo, eh, estoy calculando, estamos julio, agosto, sí, puede ser a finales de septiembre... ...la empresa de recogida de basuras se nos queda colgada, si no lo tenemos nosotros resuelto. Y me parece que vamos un poco lentos, demasiado lentos. Ya teníamos que tener, por lo menos, un estudio, un estudio ya hecho... ...y, bueno, pues ya discutido, a lo mejor, en comisión y llevado al pleno posiblemente de este mes... ...que sería ideal. Y veo que ni en este mes ni en el próximo, que es un mes muy delicado para los ayuntamientos... ...y además con el handicap que tiene siempre Medina de San Antonín, que también es un problema añadido. Parece una bobada, pero es que siempre nos ha ocurrido igual, ¿no? Que el plan de viabilidad está ahí, eso está ahí, el plan económico también está ahí, está hecho. Ahora, ¿qué estamos? Al repasar con la ley nueva el pliego administrativo y el pliego técnico... ...es lo que estamos ahora repasando y viendo las propuestas nuestras para confrontarlas con las de la empresa que ha redactado los pliegos. Y una vez que esté eso, ya tendréis todos en vuestro poder, todo el estudio, todos los pliegos y todo eso... ...para luego debatirlo en la comisión pertinente y en el pleno. Pero, si es cierto, que es que ahora también nos ha pillado la coordinación de servicios de vacaciones, secretaría de vacaciones... Bueno, en fin, total, la idea era llevarlo al pleno de ahora, de junio. No, ibas a llevarlo. A mí me dijiste que era muy posible que hiciéramos un pleno estadounidense. Pero, con el motivo de la vacación... ¿Te acuerdas que me dijiste eso? Sí, sí, sí. Y si no era ahora en el de julio, hacer en la primera semana de agosto. El problema ha venido ahora también, es la falta de personal, se nos va el secretario de vacaciones, se nos va la coordinación de servicios de vacaciones. Contra la creencia de los historiadores que durante años y años han mantenido que el arquitecto Juan de Tolosa, redactor del proyecto del Hospital Simón Ruiz... ...se limitó a levantar los planos, abandonando posteriormente a su suerte y a la de otros arquitectos la construcción del mismo... ...se ha desvanecido por la labor investigadora del Museo de las Ferias. Y es que la aparición de determinadas cartas sobre la dirección de las obras, firmadas y selladas por el arquitecto jesuita... ...han dado al traste con la corta trayectoria de este singular hecho histórico. Dicen que determinados historiadores se han arrastrado durante años, precisamente, a esta autoría del Hospital Simón Ruiz... ...y ha quedado demostrado de forma fehaciente a través de esas cartas que el insigne arquitecto sí se ocupó, al menos, durante unos años... ...de la dirección de las obras del Hospital Simón Ruiz, cuyo proyecto le encargará al banquero Simón Ruiz. Pero, en este caso, esas cartas desvelan que, sin embargo, la historia dice otra cosa. La información la pueden encontrar en la voz de Medina Digital. Con el inicio del verano, Medina del Campo se prepara para su temporada turística. Las distintas semanas culturales que se celebrarán durante los meses de julio y agosto... ...cristalizarán con la Semana Renacentista y las fiestas de San Antolín. Ambos eventos receptores de distintos tipos de turismo. En este sentido, el turismo receptor a la Villa de las Ferias ha aumentado casi un 40%, en lo que se traduce... ...en 6.700 visitantes durante este mes, frente a los 1.478 de excursiones, lo que supone un 135%. Las excursiones fruto de los distintos contactos que el Ayuntamiento de Medina del Campo, a través de la Oficina Municipal de Turismo... ...tiene con distintos agentes turísticos y turoperadores, son uno de los puntos de recepción de visitantes más importantes. En cuanto a los recursos turísticos, el Castillo de la Mota no solo es el recurso que más visitas ha tenido... ...durante el mes de junio, sino que ha aumentado durante todo el semestre. Cerca de 4.000 visitantes en el mes de junio y más de 22.300 visitantes durante el primer semestre. Algo parecido ha ocurrido con otros recursos turísticos, como el Monasterio de San José... ...que ha recibido más de medio millar de visitas durante este semestre, o la Torre de la Colegiata, que ha doblado en visitas. El Palacio Real Testamentario se mantiene en la cercanía a los 10.000 visitantes... ...mientras que las visitas al Museo de las Ferias y al Centro San Vicente Ferrer rondan los 5.000. En total, 7.050 personas han visitado la Oficina de Turismo y los Centros de Información Turística de Medina del Campo... ...en el mes de junio, mientras que cerca de 45.000 personas han visitado los recursos turísticos... ...lo que supone que Medina del Campo cierra el mes de junio con más de 50.000 visitantes. El Plan Municipal de Drogas de Medina del Campo, en colaboración con la Asociación Gremial de Hosteleros... ...pone en marcha la tercera ruta de cócteles 0.0, dirigido a los establecimientos que forman parte del programa Servicio Responsable. La celebración del concurso se dará a conocer al público a través de carteles, folletos, redes sociales... ...y la página web de la Asociación de Hostelería y del Ayuntamiento. Podrán participar todos los establecimientos que formen parte del circuito de ocio de calidad de Medina del Campo... ...del programa de Servicio Responsable. Aquellos establecimientos que no formen parte de este circuito podrán participar en el concurso... ...siempre y cuando cumplan con los requisitos del programa. Podrán informarse en la Asociación Gremial de Hosteleros Medinenses o en la sede del Plan Municipal de Drogas. Del 10 al 15 de agosto será esta ruta de cócteles. Cada establecimiento podrá elaborar como máximo dos recetas propias de cócteles sin alcohol. Su precio estará comprendido entre los 3 euros y los 5 euros. El jurado pasará por los locales participantes el día 10 de agosto a partir de las 5 de la tarde. Se establecen los siguientes premios. El premio del jurado denominado cóctel 0.0 otorgado por el jurado del concurso. Un premio popular otorgado por el público de los establecimientos al cóctel sin alcohol que obtenga más votos. La votación se realizará a través de dos sistemas. Bien a través de papeletas o bien de la página web de la Asociación de Hosteleros. Entre las personas que participen y voten se sorteará el mismo día en que el jurado dé a conocer el fallo una tablet. El plazo de inscripción finaliza el 3 de agosto a las 2 de la tarde. Y estos días también se va a celebrar un taller de formación para el empleo en Medina del Campo. Es un taller práctico sobre habilidades y competencias para el trabajo. El título son competencias soft skills, marca personal, la actitud nos diferencia. Ese es el título de este curso que imparte Ainhoa Carricajo, psicóloga y consultora de formación, experta en desarrollo de personas y organizaciones. El curso se celebrará el día 24, 25, 26 y 31 de julio de 10 a 1 del mediodía. Las plazas son limitadas. El Ayuntamiento de Medina del Campo quiere seguir la estela de un colectivo ciudadano que a través de un perfil en una red social en Facebook intenta poner en valor el cauce del río Zapardiel. En este caso el cauce no urbano del río, un tramo que desde hace varios meses se ha convertido en uno de los puntos de paseo de muchos vecinos de Medina. Entre las labores que se desarrollarán los próximos días destaca el desbroce del camino para terminar con la maleza de toda la zona crecida debido a las abundantes lluvias de los meses pasados. Además de este trabajo, los técnicos del Servicio de Obras de la Administración local también se ocuparán de reparar los bancos y las papeleras de esta zona. Otra de las principales tareas del plan de acondicionamiento de la zona consistirá en la vigilancia de la cuenca para evitar vertidos incontrolados. Bajo la consigna de entre todos cuidemos y demos vida a nuestra ribera, un lugar donde todos podamos disfrutar de la naturaleza cuidándola y disfrutándola de ella. Un colectivo de ciudadanos medinenses cuenta el día a día de esta zona de esparcimiento que poco a poco y con su colaboración cuenta con más animales. En estos momentos además de patos, ocas, conejos y gansos, también hay tortugas, lagartos y peces. Un colectivo muy sensibilizado con la naturaleza y que ya ha conseguido mover también este punto de medio ambiente en el Ayuntamiento de Medina del Campo. El año pasado, durante el mes de agosto, el Ayuntamiento puso en marcha una limpieza de carácter popular de la zona del Puente Bonero. Esta actividad contó con una elevada participación y puede que se repita en próximos días. La Concejalía de Servicios a la Ciudadanía, que coordina el concejal Luis Manuel Pascual, ha procedido también a la limpieza de la pasarela del Puente de la Estación. Han ofrecido el antes y el después. Desde el Gobierno Municipal se ruega a todos los ciudadanos que respeten las instalaciones y las infraestructuras. Su mantenimiento corre a cargo de los ciudadanos y, por lo tanto, no se deben ensuciar ni estropear, sobre todo el mobiliario público. Lo que se ha hecho ha sido tapar con pintura, precisamente, los grafitis que aparecen en esta pasarela del Puente de la Estación. Y ayer, sobre las dos menos cuarto del mediodía, los bomberos del Parque de la Diputación de Valladolid, en la dotación de Medina del Campo, acompañados por sanitarios y agentes de la policía local, procedían a abrir una puerta de un domicilio situado en la avenida Lope de Vega, en el que una persona se encontraba enferma, al parecer, tras recibir una llamada que les alertó del caso. Ya en el interior de la vivienda, los servicios sanitarios se han encontrado con una persona que ha sufrido una parada cardíaca y, tras rescatarla, han procedido a su traslado al hospital comarcal. En deportes, el Ayuntamiento de Medina del Campo, a través de la Concejalía de Juventud Mujer Igualdad, junto a la empresa Rumba Sport, están organizando ya la tercera edición de la Carrera de la Mujer. El objetivo, visibilizar a la mujer en el mundo del deporte, promover la práctica deportiva entre las mujeres y el reconocimiento a muchas mujeres que han superado problemáticas específicas por el hecho de ser mujer, como víctimas de violencia de género o mujeres afectadas por el cáncer de mamá. Como el año pasado, se establecen dos modalidades, una carrera en la cual podrán participar de forma individual o por equipos madre e hija, formado por dos mujeres. La marcha también quedará cabida a todas aquellas mujeres andarinas que quieran participar en la carrera. La Carrera de la Mujer se celebrará el día 25 de agosto, a las 10 de la noche. La salida y la meta será en la Plaza Mayor. El circuito tendrá un recorrido de 5,5 kilómetros totalmente urbano y por el centro de Medina. Podrán tomar parte en la prueba todas las mujeres mayores de 12 años que lo deseen. Las inscripciones ya están abiertas y se cerrarán el día 22 de agosto, a las 3 de la tarde. El día de la prueba no se admitirán inscripciones. Los puntos de inscripciones físicos en Medina del Campo, aparte de en Internet, tendremos Sport Cani, Atmosfera Sport, Deportes Cronos, Venice Beach y Giralda Sport. Y ya se ha recibido en el Salón de Escudos del Ayuntamiento de Medina del Campo ayer al campeón, a Sergio Juárez, aleta medinense que el pasado fin de semana en Soria consiguió ser campeón de España sub-23 en la modalidad de 200 metros lisos y medalla de plata en 100 metros lisos. Ahora Sergio competirá los días 21 y 22 de julio en Getafe en el Campeonato de España absoluto y los días 6 y 12 de agosto en Berlín en el Campeonato de Europa sub-23. Desde el Ayuntamiento de Medina del Campo han querido darle la enhorabuena por las dos medallas. Carpintería Metálica JSV 20 años cumpliendo puntualmente con nuestro compromiso por la calidad. Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. Último fin de semana de la Muestra Nacional de Teatro Aficionado de la Seca. Y lo hacen a lo grande con tres actuaciones y la primera de ellas este viernes desde las 10 de la noche en la cilla. Desde Lérida llega el Teatro del Taillón y lo hacen con un texto de Oscar Wilde, La importancia de llamarse Frank, una comedia recomendada para mayores de 12 años. Y este vídeo es para animaros a que este viernes a las 10 de la noche, ¿en qué teatro Jorge? En la cilla de la Seca. Oh, qué bien que suena esto. La cilla. La cilla, el viernes a las 10 de la noche nos vemos en ese teatro porque haremos la importancia de llamarse Frank. Una versión de Oscar Wilde de la importancia de llamarse Ernesto, un humor british, pero con ese toque nuestro del Teatro del Taillón. Aquí tenéis parte del elenco. Yo, por ejemplo, voy a hacer del cubano y del reverendo. Ella, por ejemplo, de Lady Brangner. ¿Y tú, caballero? Yo soy Algernon Moncrief. ¿Y vos? Frank Worcín. Frank Worcín. Quedan todavía más personajes que ya conoceréis el viernes, sobre todo el viernes a las 10 en el Teatro de la Cilla, en la Seca. ¡Ole, ole! Nos vemos allí. ¡Chao! El sábado saldrán los dos toros del cajón de las fiestas del Carmen de Villaverde de Medina. La localidad inicia este viernes las celebraciones del Carmen, que como es tradición, articulan en torno a los festejos taurinos y ese espectáculo de luz, sonido y música que anualmente concentra a miles de personas. Además, este año la programación incluye en su 20 aniversario la despedida del grupo musical Excrementes. La programación elaborada por el ayuntamiento comienza con en la Plaza Mayor ese concierto, precisamente, y después disco Movida. Durante la noche tendrán también actuación de flamenco. Y ya para el sábado tienen encierro tradicional, urbano, a las 12 del mediodía este sábado, después vermú flamenco y a las 7 y media de la tarde otro toro del cajón, para por la noche espectáculo de música y disco Movida. El domingo 15 animación de calle a partir de la 1 del mediodía y a las 3 de la tarde también fiesta para los más pequeños, con fiestas acuáticas. A las 7 y media el segundo toro del cajón y a su pase, segundo pase de la charanga de los Piraos, que también estarán todas las fiestas en Villaverde. El Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, de la Guardia Civil en Valladolid, en el marco de las actuaciones que lleva a cabo para la protección y salvaguarda del patrimonio histórico y arqueológico, ha recuperado 19 obras de arte que se encontraban en el mercado ilícito. Se han recuperado 5 piezas que el arzobispado de Valladolid daba como emparadero desconocido. Por estos hechos se ha investigado a dos personas, el titular de un anticuario y el administrador de la casa de subastas, a los que se les imputa los supuestos delitos de estafa, receptación y venta ilícita de 7 obras de arte integrantes del patrimonio histórico. La operación Camarín se inició el pasado mes de marzo y entre ellas se encuentran obras también de Medina de Río Seco, Salamanca, Toledo y Viana de Cega. Agorabroker, patrocina esta sección. Repaso a la prensa, como todos los días echamos un vistazo a los medios de comunicación digitales. Empezamos con la voz de Medina Digital. Medina del Campo, una réplica del velazqueño El Bufón Calabacillas, realizada por Lucio Sobrino, pieza destacada del Museo de las Ferias. Se abre el plazo de inscripción para la tercera carrera de la mujer. Mata Pozuelos instalará dos plazas de toros para las fiestas. La Guardia Civil recupera, entre otras, dos cartas manuscritas de Santa Teresa de Jesús. Rescatada una persona tras sufrir una parada cardíaca. Y Medina del Campo, el PP, asegura no tener conocimiento del pliego de recogida de residuos sólidos. Noticias Castilla y León, el turismo continúa su romance con Medina del Campo. Y Sergio Juárez, nieto, un medinense veloz con gran porvenir. Descubre Más Agrícola El gasolio agrícola de Petromás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás Te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. La previsión del tiempo nos dejó ayer tormentas importantes por la zona de la localidad de Olmedo, Alcazarén, Matapozuelos. Pero a partir de hoy ya se establece tiempo más tranquilo y veraniego. Temperaturas que siguen subiendo de cara al fin de semana y que van a rozar los 32 grados de máxima. Las mínimas alrededor de los 19 grados. Y vamos a disfrutar de un fin de semana de cielos completamente despejados. De hecho, el domingo por la noche tendremos algún intervalo nuboso de carácter también tormentoso. Pero simplemente será esa probabilidad pequeña de precipitaciones. La próxima semana hablaremos todavía de mucho calor.